Música Compañeros y compañeras de Tatu y Televisión Comunitaria, nos encontramos en este momento en la Plaza de Toros del Municipio Libertador del Estado Mérida en el acto de banderamiento del compañero Alexis Ramírez está con nosotros uno de los estudiantes de la OVE que nos va a manifestar su impresión acerca de este acto ¿Cuál es su nombre y qué opinas del evento? Bueno, mi nombre es Luis Plaza, como ya lo dijo, la compañera soy de la Organización Bolivariana Estudiantil y hoy nos encontramos aquí en el acto dándole el apoyo al candidato joven, al candidato de la juventud Alexis Ramírez, porque si bien sabemos que es el candidato de Chávez es el que tiene la lealtad meridiana y la lealtad revolucionaria como para gobernar un estado tan hermoso como lo es Meria sabemos que muchos de nosotros los estudiantes no votamos pero aunque no votamos el primer voto no es electoral sino de conciencia y es por eso que le decimos a todos esos jóvenes que están en las calles que vengan y apoyen, porque la Venezuela que muchos de los que votan van a escoger la Meria que muchos de los que votan van a escoger es la que nosotros tenemos que dirigir mañana y así que quién mejor que la juventud para respaldar este proceso revolucionario y para apoyar al candidato Alexis Ramírez, una cara joven, un candidato joven con un pueblo joven que es el pueblo meridiano, el pueblo estudiantil, aquí estamos los estudiantes universitarios los de educación media y toda la juventud cultural, la juventud deportista apoyando a nuestro compañero porque este va a ser el nuevo gobernador del estado Meria ¿Cuál es el papel que deben jugar los estudiantes en el proceso de la revolución? Bueno, primeramente los estudiantes deben apoyar al candidato Alexis Ramírez porque si bien sabemos que le ha dado el apoyo, que merecen los jóvenes, también le ha dado el apoyo que merecen los estudiantes en todo lo que son los consejos educativos y en cada institución, en cada universidad, en cada liceo, en cada escuelita que hay allá le ha dado el apoyo porque sabe él que somos el relevo de esta Venezuela que todos queremos construir Gracias por ver el video